La Alianza Francesa de Managua, Bands Batch y TN8 Musical presentan Fiesta de la Música 2017 Vivamos Juntos la Música en Alianza Francesa de Managua el sábado 24 de junio Venga a disfrutar todo el día de su música favorita en vivo La entrada es libre y para todo público Con la participación de bandas nacionales, DJs, universidades y grupos de danza Para mayor información www.alianzafrancesa.org.ni